¡Feliz cumpleaños Carmencita Bomaní! Departe de tu bebito Beto ¿Están bebitos? ¡Buena Oca! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que no trabajan! ¡Te juro! ¡Buena José! ¡Yané! ¡Buena Estrella! ¡Qué rico! ¡Topo! ¡Feliz cumpleaños! Toda era alegría En mi dulce honraré De un momento a otro Ya todo no cambió ¡Julian! ¡Como dice la gente! Mi padre se no fue Mi marido dejó Y mis hermanitos Lloraban en honor Mi padre se no fue Mi madre no dejó Y mis hermanitos Lloraban de los dolores Miguelito Castillo Todos mis hermanos Me sufrieron como yo Y es por eso que le canto Cuando ahorita el corazón Cuando ahorita el corazón A todos mis hermanos Me sufrieron como yo Y es por eso que le canto Cuando ahorita el corazón A todos mis hermanos Me sufrieron como yo Al corazón A la inseguridad El corazón Charapas Lupita Cioso Quiero Quiero irá a ti Rico A chupar carajo Camila Terras ¡Ven a que rico! ¡Ven a que rico! Y por eso te le canto con todo mi corazón a todos mis hermanos que subrieron como yo Que por eso me recanto, con todito el corazón, a todos mis hermanos Que sufriera como yo, que por eso me recanto, con todito el corazón, a todos mis hermanos Gracias por ver el video